¿Cuál es la solución para superar la crisis? ¿Crear más empleo? ¿Trabajar más y pedir menos? ¿O no es necesario? Aquí surge la diversidad de opiniones. El Gobierno Central propone potenciar las zonas de gran afluencia turística con una modificación de la normativa comercial que permita aumentar los horarios de 72 a 90 horas semanales. Esto posibilitaría a los comercios abrir 15 horas al día. Desde Bilbao Dendak ven esta propuesta como algo grave ya que no creen que la crisis sea un problema de consumo sino de que falta empleo estable. El decreto establecería además una completa libertad de apertura a los establecimientos comerciales con una superficie inferior a 300 metros cuadrados y eliminar la facultad otorgada a las comunidades autónomas de reducir hasta 150 metros cuadrados esta superficie mínima. Una medida que para Bilbao Dendak vulneraría la legislación vasca ya que según ha explicado su presidente, Juan Carlos Ercoreca, hace cuatro años se aprobaba en nuestra comunidad la posibilidad de apertura para comercios de hasta 150 metros de superficie comercial. En contraposición a los planes propuestos por el Gobierno Central, un estudio realizado por Icusmer refleja que un 70% de los consumidores no piensa que sea necesario abrir los comercios en domingos y festivos, pero en realidad quienes tengan la última palabra serán los dueños de los comercios y aunque Bilbao Dendak no vea necesario abrir en festivos, ha afirmado que respetarán todas las decisiones que se tomen en la villa.